Gracias a la Fundación Libre Gracias a la Fundación Libre Gracias a la Fundación Libre Y a toda la gente que trabaja con él Porque nadie pierde ni ganas solas Siempre somos una comunidad Bueno, y yo no me daba cuenta Ni le daba el valor que tenía ser desamado Para mí es sabado Allá están mis tres hermanas Uno, el mayor, se nos adelantó y se nos fue Pero mis tres hermanas y yo vivimos en Fernando de la Mora Desde que un accidente de trabajo muy serio, muy grave De mi padre que vivía con su familia Las dos mayores son San Juaninas Tuvimos que venir para estos lados Porque los hermanos de mi madre Esteban estragó Y marcó y estragó Que tenía fidería y panadería Acá Fernando de la Mora Esteban tenía el cine Ayudaron a mamá y a su cuñado Mario En esta situación tan difícil Y vinieron a vivir aquí a Zavala Y allí nací yo y la última Carolina Solo que a ella le escribieron en Asunción Pero a mí me escribieron en Fernando de la Mora ¡Gracias!